Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal novena parada de esta Vuelta a España que estamos disputando con Mikel Landa en esta novena jornada con final en el alto de Bellefique, puerto de categoría especial. Esta es la etapa que hemos elegido para seleccionarla, veis que el final no es exactamente igual pero bueno, tiene un parecido, tiene ese puerto de primera, luego no tenemos tercera pero tenemos un pequeño repecho antes justo de empezar el puerto, así que bueno, pues más o menos nos podemos hacer una idea en esta etapa 9, somos terceros con Mikel Landa 252 de Roglic, tenemos bastante cerca a Egan Bernal el colombiano, vamos allá. Vale, pues vamos a parar por aquí ya, mira además justo ahora mismo le voy a dar el gel azul a Gino Mother que le tenemos aquí por delante, vale, hoy Padun ha estado un ratito escapado pero ya se ha tenido que descolgar, vale, vamos a repartir por aquí a la gente que lo necesita, espero que no se me olviden los geles un poquito más adelante, 33 segundos lleva el grupo de adelante, no hay nadie peligroso para la general, Mother de hecho es el que más cerca está a 13 minutos de Roglic, bueno en principio no es rival y de hecho es que están a medio minuto, o sea que enseguida los vamos a neutralizar. Bueno, la etapa real de hoy en la vuelta, una verdadera etapaza, o sea, un etapón increíble, Caruso, una exhibición, se ha escapado, iba en el grupo de fugados, se ha pillado la fuga de la fuga y ha entrado en solitario, ha hecho más de 50 kilómetros solo, ha sido una barbaridad, todos los últimos puertos se los ha comido y ha llegado en solitario, y luego en la clasificación en cuanto a los favoritos, Roglic mantiene su maillot rojo, Enric Mas ha sido el único que le ha conseguido aguantar, que le ha atacado de hecho, pero Roglic es que ha salido a todo, desde luego, y bueno pues la mala noticia, Mikel Landa que ha perdido 4 minutos en meta, se ha quedado muy pronto en el último puerto, en Belefique, pues no está bien, había perdido tiempo hasta ahora poquito en todas las etapas de alta montaña, hoy ya sí que ha perdido una minutada, así que bueno, pues ya se tiene que olvidar de la general, me temo, y a ver si puede conseguir alguna etapa, también ha perdido tiempo Carapaz, aunque ha empezado mucho mejor, se ha quedado mucho más tarde, ha llegado a intentar atacar, incluso en mitad del puerto a Roglic, pero le han faltado fuerzas luego al final, vamos a colocar aquí las protecciones, y bueno pues la verdad es que muy bien Enric Mas, de hecho la etapa por ejemplo de Ineos ha estado muy bien, porque han estado muy agresivos, desde el primer puerto de primera categoría que estaba a la mitad de la etapa prácticamente, han intentado imponer un ritmo muy alto, o sea han querido mover la carrera, intentar seleccionar, de hecho han conseguido seleccionar el grupo de favoritos a 20, 30 por ahí, luego es verdad que han dejado un poquito la iniciativa después de ese puerto de primera a Ineos, a Jumbo Bisma, en el último puerto Ineos ha vuelto a empezar a subir, en este que estaríamos subiendo ahora, que es Benefic, ha vuelto a subir el ritmo, ha vuelto a ponerse a tirar, y bueno Adam Yates ha empezado desatando hostilidades, ha sido una última subida, muy muy divertida, con muchísimos ataques, Adam Yates lo ha intentado bastantes veces, a mí me ha extrañado, vamos, pensaba que era un puerto demasiado duro y demasiado largo para él, que es un tipo más de media montaña, al final se ha visto que era así, pero es verdad que ha estado agresivo y ha intentado menear el árbol, lo cual es de agradecer, muchos ataques de, a ver, aquí, madre, ya le quitamos, le ponemos aquí a aguantar a Tretnik, ey, ese gel, yo creo que se los voy a dar ya, para que no se me olviden, vale, y muchos ataques de Adam Yates, Miguel Ángel López ha hecho un par de ataques también en mitad de la subida, también muy bien el colombiano, y luego el definitivo lo ha hecho un poquito más tarde Enric Mas para irse con Roglic, Roglic la verdad es que ha llegado muy fácil a todos los ataques, o sea, está por encima del resto, claramente, pero con el que ha llegado en solitario al final ha sido con Enric Mas, que ha entrado, bueno, pues después a un minutillo así de Caruso, que ha llegado en solitario, por tanto, muy bien, muy bien Enric Mas, muy bien, Roglic en su línea es el mejor, y bueno, Egan Bernal, por ejemplo, ha perdido unos segundillos, ha entrado por detrás de Adam Yates, bueno, ha dicho que no ha terminado de estar cómodo en la subida, que iba a su ritmo, pero no conseguía responder, cuidado, a los cambios de ritmo, que ha habido muchísimos durante la subida, han sido, no sé, 13, 14 kilómetros, y ha habido muchos ataques, muchos cambios de ritmo, una etapa muy, muy bonita, al contrario, por ejemplo, de lo que fue la del pico en blanco, me parece que fue, que no hubo ningún movimiento, o sea, que está muy chulo, muy, muy, muy buena etapa del ciclismo, la verdad, muy divertida, y bueno, pues ha habido cara y cruces, ¿no? Cruces, Carapaz y Landa, y cara, sin duda yo creo, Enric Mas, aparte, bueno, de Caruso, Exhibición, y Roglic, que está fortísimo, y que le ha dado incluso para sprintar al final y conseguir la bonificación del segundo puesto, por encima de Enric Mas, está tremendo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Bernal, ¿no? De aquí al final, a ver si puede, porque no está muy lejos, o sea, bueno, hoy no ha tenido un buen día, pero tampoco ha sido un desastre, o sea, iba bien, pero no ha aguantado a los cambios de ritmo. Vamos a ver Carapaz, porque parece que es otro que no está bien, pero bueno, es verdad que su temporada, pues, era más Tour y Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos a ver cómo termina, pero está muy bonito ahora mismo la vuelta, con primero Roglic, segundo Enric Mas y tercero Miguel Ángel López, o sea, muy, muy bien, lástima la baja de Valverde. Bueno, cuidado que esta gente empieza a tirar, ¿eh? Estoy contándoos el resumen de la etapa, estoy yo aquí, bueno, de momento cómodo, pero me da que hay acelerón ya. 10 kilómetros, estamos en esta zona azul del 5%, de este último aporto de la jornada de Cold Deport, que estamos utilizando para simular verifique, y parece que ya quieren empezar a tocar las trompetas. Eran 17 kilómetros, hemos pasado ya, bueno, 9, 8 o 9. A ver, con Butter Pulse, a ver si nos puede acercar aquí a esta zona. Navidad, la cruz a la izquierda, vamos a ver. A ver si nos sufrimos tanto, ¿eh? Como el verdadero Landa. Hoy con Landa vamos bien de forma, lo cual está muy adecuado para esta etapa. Gasté me parece la forma máxima en la anterior que era llana, si no recuerdo mal. Venga, vamos. Por ahí se queda ya Dylan Bambarle, está Maximilian Schachmann, campeón alemán de Bora, tirando también por delante. Ahora mismo quedamos 26 y estoy consumiendo ya el gel azul para olvidarme de él y ya calcular más o menos lo que nos queda. Bueno, de momento nos mantenemos en el grupo de favoritos porque hemos conseguido, con dificultades, pero aguantar ese cambio de ritmo que ha habido ahí. Y bueno, mientras pueda mantenerme con este 60-70% de esfuerzo, pues podemos integrarnos aquí. Si pegar un tirón mucho más gordo, bueno, yo os aconsejo no salir para no gastar energía de sprint, que la podemos necesitar al final. Vale, por detrás, bueno, voy a dar algún gel rojo por aquí, ahora sí, lo hay compañía, pero vamos, ya están bastante secos todos los compañeros. Aunque en este grupo llevo a Hek, llevo a Pulse y llevo a Caruso. Mi miedo es que lo que me está pasando hasta ahora es que como que se gastan a la vez los tres. O sea, están muy parecidos en la alta montaña de stats, debe ser. Y aunque solo pongas a uno a protegerte, cuando se gasta ese se han gastado los otros también. Bueno, aunque les esté reservando ahí, pero no consiguen ahorrar. Ey, cuidado, que se nos han ido unos metritos. Vamos a ver con Guillem Martín. Ojo, ataque de Roglic. Vale. Ataque de Roglic, 6 kilómetros para el final. Y bueno, creo que voy bien de fuerzas, así que aumentamos ahí un puntito para meternos en el grupo. Lo hemos conseguido, aunque se ha ido en solitario el esloveno. Se ha ido en solitario a 6 kilómetros del final. Esto está bien, en esta edición 2021 los fuertes fuertes intentan atacar un poquito más atrás, desde más lejos. Bien, 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 pues se está metiendo segundos a ese grupo con el Gan Bernal. Gan Bernal, que también es nuestro objetivo, ¿no? Porque Roglic yo creo que es bastante inalcanzable en la general. Carapaz, Bernal, a uno de los dos hay que intentarle quitar el puesto en el podio, creo yo. Veo que Carapaz ahora mismo es segundo. Está ahí que en ese grupo de 3 con Bernal. Boat Pulse está a punto de desfallecer. Ahí no me cierres. Bueno, a Haig le queda un poquitín, ha montado un poquito más. Eso es. Vale. A ver, pero hay que quitarle a Pulse. Eso es, aguanta sin límite. Bien, perfecto. Aquí están Enric Mas y Miguel Ángel López, muy igualados. ¿Este quién es? Ah, no me da tiempo a ver quién era. Quizás sea Yates, ¿no? Adam Yates. Bueno, 4,4 kilómetros. Me queda un cuarto todavía de energía, así que vamos a ir ya. Este es el momento entre el kilómetro 5 y el kilómetro 4, donde tenemos que ir ya gestionando y decidiendo lo que hacemos con la energía que nos queda. Creo que voy bastante bien, por tanto, me da para ir a un buen ritmo. Y si es que ahora mismo ya estoy al 90, o sea que tampoco puedo ir mucho más, pero ahí en ese kilómetro 4 es donde hemos pegado el acelerador. Aquí está Richard Carapaz. Esto es buena noticia. Que ya lo hemos neutralizado. Y ojo, porque por delante solo tenemos a Egan Bernal y a Primo Roglic. Estoy yo con Carapaz, que no consigo despegarlo todavía. Vamos a ver si se deja ya. Ya, lo acabamos de despegar. Bueno, 3 kilómetros. ¿Me quedaré sin puerto? A lo mejor he reservado demasiado. Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos al 100%. Estamos haciendo este ras final. Calculando. Y en función de lo que nos queda, lo que no nos queda, para decidir el esfuerzo final. Estamos subiendo muy fuerte. Ahora rampas del 12%, he visto por ahí. Ahora el 8, 9, 7. 8 otra vez. Vamos. 10. Quiero quedarme aquí a rueda de Egan. A ver si puedo. 2 kilómetros para el final. Y ahí al fondo veo a Roglic. El mayor rojo. Vale. Voy a salir, ¿eh? Me iba a quedar un poquito a rueda, pero he visto que no llevaba a buen ritmo. A ver si le consigo despegar. Vamos a ir moviéndonos. Bien. Bien. Vamos. A rueda del esloveno. Un kilómetro y medio. Ya queda muy poquita fuerza, ¿eh? Hay que bajar. Hay que bajar. A ver si me puedo poner a su rueda. Uf, pero es que esto va muy despacio también. Bueno, 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 bueno. Me queda una lagrimilla azul para el último kilómetro. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver que Roglic está teniendo problemas al final. De hecho, le ha adelantado también Egan Bernal. Venga, venga. Vamos a gestionar bien lo poquito que nos queda. Vamos en cabeza ahora mismo. ¿Cómo podemos ganar esta etapa con final en categoría especial? Bernal se me está acercando muchísimo. Tres segundos. Me va a sprintar y me va a ganar, yo creo. Ahí, venga. Tiramos. Ganamos. 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 Uf. Uy, qué miedo me ha dado Egan Bernal aquí al final. Ahí se me ha puesto tres segundos. Estaba a dos metros. Pero lo he intentado. Pero hemos sido más fuertes. Bien. Bueno, emocionante ese final, ¿eh? Hemos podido con Roglic y con Bernal también. Pero sobre todo lo de Roglic me ha sorprendido más. Debe ser que hoy no tenía buena forma. Quizás, aunque le ha dado para atacar y para irse en solitario. O sea que, cuidado con el esloveno, que es el mejor sin duda en esta vuelta a España. Ahí está. Luciendo de nuevo su mayot rojo. El verde es para Jasper Philipsen. El mismo que en la realidad, por cierto. Eso es. Vamos a ver para quién es la montaña. Emirates. El antiguo líder, ¿no? De nuestra general. Polank. Eso es. Ahí está. Mayot de lunares azules. Y el mayot blanco que sigue siendo para Egan Bernal. El corredor de Ineos. Que hoy ha entrado por delante de Primo Roglic. Vamos a ver porque las bonificaciones también van a ser importantes. A ver si hemos picado algo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Pues efectivamente Roglic ha estado mal de forma. Y aún así le ha dado para atacar a irse en solitario, ¿eh? Antes del final. Pues le hemos metido... Ojo. Dos minutazos a Carapaz y a Miguel Ángel López. Esto sí que no me lo esperaba. Uf. Bueno, bueno, bueno. Pues esto de cara a la general y de cara a la crono final es muy importante para Miquel Landa, ¿eh? Apenas tres segundos le hemos picado a Bernal. Doce a Roglic. Pero bueno, con las bonificaciones son nueve a uno y dieciséis al otro. Bueno, pues aquí estamos en la general. Terceros. Terceros. Y a nada. A siete segunditos nada más de Egan Bernal. Y lo bueno es que le hemos metido... Uf. Casi tres minutos a Richard Carapaz. Ojo, ojo, ojo. Sí, sí. No, no. Más de tres. Tres diez. Tres trece. Sí, sí. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta etapa la verdad es que ha salido redonda con la victoria. Metiendo ahí tierra de por medio para conseguir el podio. Pero es verdad que estamos en la primera semana todavía. Vamos a repasar ya el resto de clasificaciones. Escaladores. Puntos. También jóvenes, equipos y combatividad. Vamos a ver Padum porque ha estado unos kilómetros los primeros escapados. Pero no demasiado. Así que aquí la tenemos pues liderando. Sí, se ha puesto líder. Ahí está. Trescientos treinta y tres Padum por poquito. Si os ha gustado esta novena etapa con Mikel Landa. Machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.